Capital de nuestro país es aquí donde nosotros teníamos la duda si Reinaldo Tilgua después de este partido se iba, pero no, al final Reinaldo Tilgua sigue ahí en el equipo de Génesis, un 4x0 que se lleva. Sí, Opa, lo habíamos dicho, de que este equipo de la Olimpia ya pasó ese mal momento deportivo, porque eso fue, no era nada de otra cosa que se venía hablando, que el equipo ya se iba a caer, que venían pasando situaciones adversas y tal vez sí hay, pero bueno, ahí está otra vez la Olimpia ya con esos resultados y aplastando a todo el mundo que le pase por enfrente, goleadas de 3, de 4 y de 5, las que ha venido recetando con un Toro Benguche que ya también ya despertó y ha venido anotando goles importantes ayer Jerry Benson hace un doblete, Michael Chirino que de a poco también se viene recuperando ayer goleó hasta Álvarez. Conte un equipo que la verdad es el peor, hasta hoy hay que decirlo así, con todo el respeto que se merece, no le salen las cosas a Reinaldo Tilgua y es cuestión de tiempo, cuestión de horas, para que este técnico también, me imagino deje las riendas de este equipo porque no está sacando los resultados que requieren Bueno, por el Olimpia marcaron las Jotas, ¿no? Jorge Álvarez Jorge Benguche, el Toro Benguche y también Jerry Ricardo Benson Jerry Ricardo Benson, fueron los anotadores Jorge Benguche No le va a decir Benguche Benguche Bueno, está levantando Fíjense que, mire, hay que ser claro también Está levantando, pero estos jugadores No, aquí en la liga, no le levantan Espérenme Hay que ser claro, hay que ser claro qué es lo que le ha servido al Olimpia como anímico El haber enfrentado a un potro que estaba pasando problemas serios Sí, sí, sí Del haber enfrentado a unos lobos que Sí, no, no, no Fuera de casa no le ganan a nadie No son rival para mí De haber enfrentado a una real sociedad que también Y el Genesis Sí, le ha tocado con tres rivales Ojo, eso no tiene culpa de Olimpia Sí Verdad que es más malo al momento de enfrentarse contra ellos y que los volee Sí Pero Olimpia, hoy se le viene un examen diferente Va contra el Maratón Y Maratón necesitado de puntos Uf, Maratón ya es urgido Sí Fíjate cómo está la situación Que si Maratón gana ese 18 puntos Correcto La misma cantidad que tiene Olimpia Sí El partido en Tegucigalpa-Olimpia con Maratón terminó empatado Empatado, empate a dos Maratón le ha conseguido buenos resultados a Olimpia Últimamente, últimamente Últimamente Pero en San Pedro, Olimpia le ha acabado los resultados al Maratón En San Pedro, en San Pedro Si recuerdas, nosotros pensamos que el Acuerda, la final ahí se jugó y Olimpia la gana Sí, Olimpia la gana Sí, Olimpia la gana Correcto Entonces, creo que es muy buena prueba para el Olimpia ahorita Ya enfrentarle a un equipo más o menos Ahora, si Olimpia le gana Maratón Sí, cuidado Cuidado No, sí Es que así como viene a estos equipos Le digo, mire Oval Si Real España y Maratón Quieren ser campeones Me lo van a demostrar ahorita Enfrentando a Olimpia y enfrentando a Motagua Ahorita Mire, el levantón anímico de Olimpia En estos momentos Lo de Victoria Y lo de Potro que yo le pongo Mire, Potro va a levantar Por eso le digo Yo le pongo ahí como quien dice El beneficio de la duda a Potro Pero Se pinta para tener una vuelta Muy, pero muy cerrada Mejor que la primera Pero muy cerrada Sí, es cierto Bueno Porque ya Por ejemplo, equipos como Potro Ya no va a ser el mismo que enfrentaron ahorita Que se venía ahí Con tanto problema Cayendo fácil Perdiendo fácil No, hoy no Hoy va a tener otra cara Potro Y este partido ayer No fue la gran cosa Pero por lo menos ya se le ve Ya se le ve el equipo Que el parado es más serio A lo que juegan A lo que les pide el técnico Y no va a ser fácil Ya con Ramón Enrique Maradiega Porque él mismo lo sabe Tiene un gran plantel dentro de Potro Y no digamos Equipos ya como el Olimpia Que viene levantando la mano El Motagua Que ya está en circuitita Y Real España Que la verdad Pues no quiere dejar ese primer lugar Maratón Como le digo Va a tener que demostrar ahorita Contra Olimpia Contra Motagua Para que están hechos En este torneo Ahora Se agudiza la situación En Gennedy Si, si aún más Este resultado Este resultado Pone en peligro La categoría Me podría decir usted Que es muy temprano No, no, no Si la pone en peligro Pero la verdad Que el problema de Gennedy Es serio Si Real Sociedad No encuentra los resultados Pero Este campeonato Está dejando mucho Que decía Gennedy Al grado Que Real Sociedad Le fue a empatar A Comayagua A Comayagua Cosa que no pasaba No pasaba Correcto Entonces Ojo Todo eso Vale en el jugador También Te mata Te mata No pueden Es una loza pesada Que tiene que hacer Gennedy Para sacudir Entonces empezar a ganar Pero no se ve Por donde Yo cada vez lo veo Peor todavía El equipo En defensa Muchas falencias En defensa Muy inocente Pudimos ver la jugada De Colón Si No pasa nada Con ellos La verdad Que si Es lamentable Y es una tristeza Me imagino Lo que está pasando Por la cabeza Del presidente De la afición Del equipo Del Genesis Y el mismo Reinaldo Tilgua Que no le encuentra El camino No encuentra El por qué La verdad Su equipo Está tan frágil Mira este gol Este gol Que le hacen Mira Mira Perdidos 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 Que barbaridad Y así Jerry Benson Pues Si Aprovechando Es que había Votras de grande La verdad Un 4 por 0 Humillante Para el equipo De Comayagua Es una ciudad Muy importante Del país Ha intentado Mantener equipos En la primera división Pero yo Con el respeto Que se merece Don Milton Y Reinaldo Tilgua Ojo Puede quedar Comayagua Jugando en segunda división Es muy temprano Decir esto Muy temprano Solo van 10 jornadas Pero Si el equipo No levanta cabeza Termina último Ese es un detalle Como si ya gana Al Victoria Si va a ser Un envión anímico Tremendo Si le pega al Victoria Hace 9 puntos Pero bien difícil Y cuidado Con Real Sociedad Justical Bueno